Seguimos en el petito de edad en el tabonato de litro, igual, jarro. Seguimos en el bielo, y nos decimos, y nos decimos, y nos decimos en el petito de edad, y nos decimos en el petito de edad. Bandarado, Seguimos en bien, y nos decimos en la escuela, Txakurrandie, amar sentimukua, eta bost sentimukua, txakurrandie, amar sentimukua. Gero, errela gureta, baina betzakurra entenki, edatzi, horrela? Ota boste, dira sentimukua, horren nituen zertzakurra, txikitoa koriballe, eta horrek nahi duen. Eta, errela gordeun balorandik duken, errela? Para que yo me voy a hacer una de las calles, no me voy a hacer nada. 2 centímetros. ¿Qué es la primera vez?